Muy buenos días a todos, el día de hoy vamos a trabajar lo que son las emociones. Las emociones son reacciones que presenta una persona a nivel psicológico y corporal, pues de ellas se desprenden o nacen lo que son la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Sin un buen manejo de las emociones, nuestra salud mental se verá desequilibrada. A su vez, físicamente estaremos agotados sin ganas de comer, causando preocupación en la familia y angustia. En este sentido, las emociones juegan un papel fundamental en nuestro crecimiento y desarrollo como personas sociales y razonables. Esto fue todo por el día de hoy, que tengan todos muy buenos días. Gracias.